Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a estar hablando sobre certificaciones en ciberseguridad, certificaciones en hacking. La primera aclaración es que voy a mencionar algunas. La realidad es que hay muchísimas y de distintos niveles. Lo que a mí me interesa aquí es darles una introducción, un panorama para iniciar desde cero, si es que es su caso, a un nivel intermedio avanzado, vamos a estar hablando de dichas certificaciones de una forma muy superficial e inclusive del valor de las mismas. Así que ya saben entonces cuál es el objetivo de este vídeo, les voy a compartir mi pantalla para que en un principio, ya que nosotros no cubrimos todas, pero van a estar viendo en pantalla que justamente esta que ustedes están viendo aquí arriba, que se las voy a marcar a continuación, esta solamente porque en realidad enseñamos varias en el equipo interdisciplinario de profesionales que somos, que cada uno se especializa en un área distinta, cada uno enseña la dicha certificación que le compete a su especialización. Justamente por eso les quiero remarcar que vamos en un principio a hablar de estas. En donde tenemos desde diferentes coberturas o aspectos o especializaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les vuelvo a compartir la pantalla. Tenemos una certificación que es esta a continuación, que es la EJPT versión 2. Si es versión 2 es porque efectivamente a prioridad esta había una versión 1. En donde esta certificación, si bien no es la más popular por una cuestión de antigüedad, hoy en día la CEH suele ser más conocida sobre todo a nivel recursos humanos, pero esta certificación tiene un aspecto muy interesante que es el que justamente da una base sumamente práctica. Si bien la CEH tiene dos aspectos, uno teórico y otro práctico, esta certificación está además de bastante actualizada porque es relativamente nueva, sobre todo en comparación a la CEH. Es una certificación muy interesante desde la perspectiva de ganar experiencia. O sea, que justamente el examen se basa en rendir un examen práctico en un laboratorio y presentar un informe. En la misma línea de la certificación, luego tenemos, línea me refiero porque es la misma empresa, tenemos la EWPT que está orientada justamente a las aplicaciones web. Está orientada esta certificación que se especializa en ese índole. De ambas certificaciones les voy a dar un precio relativo porque esto puede llegar a cambiar en relación al tiempo. Calculen entre 200 y 300 dólares americanos lo que les puede llegar a costar esta certificación de forma individual. Nosotros los preparamos para rendir esta certificación, no les vendemos el voucher. Justamente nosotros los capacitamos para ahorrarles ese aspecto. Luego tienen otra certificación que viene de la mano del LPI que es Security Essential que también le da un aspecto introductorio. Recuerden que la utilidad de estas certificaciones es propia de una filosofía orientada a tener un respaldo desde un papel, por así decirlo, que nosotros podamos presentar a la empresa y de esa manera la empresa diga bueno, ustedes tienen estos conocimientos que han sido evaluados por este ente certificante. A lo sumo te tomamos una evaluación técnica para que evaluemos tus conocimientos y puedas obtener el puesto de trabajo en nuestra empresa. Y luego tenemos una certificación que sí ya tiene también sus buenos años y que si bien no tiene una relación directa o pura y exclusivamente con la ciberseguridad, sí tiene mucho que ver porque estamos hablando de redes y justamente estamos hablando entonces de CCNA, la certificación. Como es una certificación muy larga, nosotros la dividimos en dos partes porque en la sumatoria de ambas tiene casi 30 horas de contenido, en donde abarcamos todos los conocimientos necesarios para rendir esta certificación. Pero es una certificación orientada netamente a redes, no necesariamente a solo ciberseguridad. Luego ya tenemos certificaciones ya de un nivel más avanzado, más de expertise, donde necesitarían justamente conocimientos a priori como ser de las certificaciones que les mencioné ahora. Luego tenemos certificaciones que demandan una mayor expertise, preparación, práctica, inclusive en algunos casos se recomienda tener certificaciones a priori. En algunos casos uno lo ordena, por así decirlo, una EJPT, se te puede recomendar una EWPT, una CEH, para luego llegar a la OSCP, por decir, una certificación de un nivel más avanzado, de una dificultad mucho más avanzada, y también tiene un costo mucho más elevado. A la fecha, si no mal recuerdo, tendrían que estar pensando en una inversión de 900 dólares para esta certificación. Luego también tienen certificaciones muy conocidas como la SIS, donde sí tiene un valor de 749 dólares al momento de grabar este video, en donde también esas certificaciones suelen pedir requisitos a priori como ser obtener un título de ingeniero, o 5 años de experiencia demostrable en el rubro, por ejemplo, para rendirla, además de un contenido muy voluminoso, de contenido teórico para estudiar. Lo interesante de la SIS, en realidad se dice en términos ingleses, o por lo menos en sus medidas, y para ser fiel a la frase que ellos mencionan, dicen que la SIS tiene una milla de largo y una pulgada de profundidad, en lo que abarca su contenido teórico. ¿Qué quiere decir esto? Por mencionar en otros términos quizás más latinoamericanos, tiene un kilómetro de largo en teoría y un centímetro de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente la SIS abarca mucho contenido, porque este campo es muy amplio, es mucho lo que agarra de a poco en diferentes temáticas, diferentes cosas, pero no da mucha profundidad. Luego también les podría mencionar otras certificaciones como la CSSK, que tiene un valor de 395 dólares, pero ya sería sumergirnos en empezar a nombrar un listado infinito de certificaciones que hoy existen, que al final y al cabo no es el objetivo del video. Lo importante que ustedes deben de saber es tener el conocimiento introductorio, o por lo menos una noción superficial de lo que ya les mencioné en este video con respecto a las certificaciones que existen, pero también hay una realidad, o por lo menos es una realidad para muchos estudiantes, para muchos profesionales, y es que una certificación no es sinónimo obligatorio o da una garantía con respecto a conseguir un empleo. Si bien aumenta las probabilidades, si el hecho de conseguir un empleo fuera algo tan sencillo como simplemente aspirar a una certificación, que se quiera o no, por más sencillo que pueda sonar, al final de cuentas es una cuestión de voluntad sentarse a estudiar y practicar. El estudiar y practicar y ensayar determinados pasos para obtener un resultado está al alcance de todo ser humano. En algunos casos tendrás que invertir mayor tiempo y esfuerzo, pero al final del camino todos llegan al mismo destino. Es lo mismo que sucede con los títulos, sea de una terciaria, de una universidad, para quienes hayan ido a estos lugares donde uno estudia, sabrá que no siempre se recibe el más inteligente, sino el más constante, y es a lo que quiero llegar y la tranquilidad que les quiero transmitir. Al final de cuentas, si ustedes tienen el objetivo de querer tener una certificación, es una cuestión de voluntad, no tanto de quizá pagar o qué certificación elijo. Por esa misma razón es que no muchas veces una certificación es una garantía de trabajo, porque si fuera por solo tener una certificación habría mayor postulantes que empleos como opción. Y muchas veces también justamente las empresas los que buscan son otras habilidades blandas. Pero lo importante es que tomes la decisión y empieces de una vez. Por lo mismo, en la descripción de este video vas a encontrar muchas rutas de aprendizajes y lugares de donde poder empezar a aprender o por menos descubrir si este rubro es para ti o es el que te gusta, que te gustaría trabajar y vivir de él. Recuerda que tienes toda tu vida para seguir estudiando, nadie te pone límites en ese sentido y siempre es una cuestión de constancia, de voluntad. Así que espero que te haya gustado este video, nos vemos en uno próximo, te dejo un abrazo digital. ¡Gracias! ¡Gracias!